¿Quién les dijo que yo cumplo Torah y Mitzvot por el Olam Bava? Yo las cumplo porque sé que me hace feliz hoy, porque sé que yo estoy ganando hoy. No nada más gano el Olam Bava, sino gano también el Olam Azé. Creo que si podemos llegar a ese nivel, que a lo mejor es algo un poquito lejos de nosotras, pero es una maravilla y es una oportunidad increíble para disfrutar tu judaísmo hoy. ¿Qué tanto crees en tu judaísmo? ¿Qué tan firme estás en decir, si pase lo que pase, yo educaría a mis hijos de la misma manera? Porque cuando yo estoy ganando, no estoy ganando nada más Olam Bava, estoy ganando hoy. Cada una de las Mitzvot, ¿qué te da hoy? Y eso es lo que te invito a cuestionarte y a reflexionar hoy. ¿Tu Mitzvah? ¿Qué estás ganando hoy con tu Mitzvah? ¿Qué trabajo personal? ¿Qué crecimiento? Y si no lo estás haciendo, ¡hazlo! Esa Mitzvah tiene todo el potencial para hacerte feliz. Mitzvah tiene todo el potencial para hacerte feliz. Mitzvah tiene todo el potencial para hacerte feliz. Mitzvah tiene solo tres lugares. Gracias.